Y con las mejores expectativas como siempre, esperando para subir y ganar. Yo, bueno, vengo, estoy sumando gran experiencia. El año pasado pude ser campeón argentino, este año también entré en la selección nacional, pude competir en todo el mundo y representar en el país. Siempre entrenando a conciencia y bien entrenado para cuando salga algo, estar siempre al 100 y ir a pelear. Cada pelea es muy importante, no se subestima a nadie. Y, bueno, cada pelea es un aprendizaje. Y, bueno, siempre sumando pelea día a día, en los entrenamientos siempre se aprende. Y, bueno, ahora el objetivo es seguir sumando un par de peleitas más para ya saltar al profesional. Del rival no sabía nada, lo conocí acá por foto y, nada, lo voy a conocer cuando nos pongamos los guantes y subamos a pelear. Sí, por el momento vamos a seguir sumando peleas amateur, que ya sumamos varias cantidad y, bueno, ya para el año que viene tener pensado saltar al profesionalismo. Y es muy bueno que haya festivales y, sí, aparte incentiva a los chicos nuevos para que puedan sumarse al gimnasio con muchas ganas de entrenar y, bueno, que algún día puedan subir al rin. Y que cuando hay ganas y, bueno, más que todo hay que tener sacrificio porque es un deporte muy sacrificado. Estás solo ahí arriba y, bueno, hay que entrenarse a conciencia y hay que ser sacrificado. Y, como te dije, hay que tener mucha disciplina para este deporte. Y después de esta pelea creo que me toca el 29 de este mes en San Guillermo, creo que peleó. Y el boxeo amateur está en muy buen nivel y sigue creyendo, sigue creciendo. Todo el país está en un gran nivel, están todos en el mismo nivel y te podés cruzar con muy buenos boxeadores. Se están haciendo bastantes festivales y, sí, sí, hay muchos boxeadores que ya tienen gran cantidad de pelea, pero ya cuando ya pasan las 50 ya se pasan al profesional. Muy contento porque la gente acompaña y, sobre todo, porque, bueno, el desarrollo de lo que es el boxeo de la provincia. Tuvimos dos combates recién con dos chicos de morteros. En la primera se ganó por punto y en el segundo tuvimos un empate. Bueno, nos queda Maximiliano Odi que va por el título provincial. Bueno, con Maxi hace bastante tiempo que empezamos a trabajar. Yo creo que tenía algo de cinco peleas, cuatro peleas amateur cuando llegó a morteros. Empezamos a trabajar donde siempre pensamos en un futuro que pudiera llegar a un nacional. Se preparó muy bien y, bueno, fue campeón nacional. De hecho, lo tuvimos en el equipo nacional, que en la cual se fue a participar este año en el prepa americano que se hizo en Nicaragua, donde ganó la primera pelea. La segunda pelea en un fallo bastante complicado. Sí, polémico y, bueno, la verdad, queda fuera de lo que es la competencia y en la cual no pudo participar para los Juegos Panamericanos, ¿no? Pero, bueno, la verdad que muy buena experiencia para él por el hecho de que está a un paso para pasar el profesionalismo. Y, bueno, por lo tanto, ahora vamos haciendo unas partes de peleas amateur. Hoy tiene la posibilidad de pelea por el título provincial. Y ya apuntando el año que viene para el salto profesional, ¿no? Nosotros estamos trabajando ya hace cuatro años. Yo arranqué con el programa de Buenos Aires 2018, con la cual en todo mi equipo, el jefe de equipo es Fabricio Nieva, acompañado por Mariano Carrera, Javier Álvarez, Pocho Arrieta, Daniel González, y a la cual ahora se ha sumado Omar Narváez al equipo. En la cual, bueno, yo estoy más ahora, me ha dado el nombramiento para hacerme cargo de lo que es Dakar 2022, en la cual estoy trabajando con cadetes y juveniles. Cadete para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a realizar en Dakar, ¿no? Así que, bueno, estamos en el desarrollo ese, buscando talentos. Estamos recién trabajando el primer año. Y, bueno, el año que viene ya empezamos con campeonatos nacionales, preparaciones internacionales para ir desarrollando estos chicos de clase 2004 y 2005. Para pasar al profesionalismo se va a requerir de otros trabajos, que en la cual se necesita un poco más de aplomos, o sea, se necesita ajustar algunas cosas más para pasar al profesionalismo, porque en el amateurismo son tres rounds nada más, donde se pelea más intenso, en la cual el profesional también se pelea muy intenso, pero, bueno, generalmente uno pelea más aplomado, quizás pelea un poquito más larga, entonces, bueno, en la cual hay que hacer un trabajo para ya pensando en el profesionalismo. Bueno, lo importante de todo esto que destaco, que es la posibilidad de cuando hacen eventos en las localidades, en este caso yo tengo la posibilidad, que es muy importante, es el profesor Ronzones, que la cual tiene un gimnasio, y eso es muy importante porque eso hace que se pueda trabajar aquí con boxeo, que se pueda hacer el evento, y sobre todo lo muy importante a todo esto que en la cual se sacan muchos chicos de la calle, la verdad que el boxeo es uno de los deportes que más rápido incluye en la sociedad de un chico, yo creo que entonces es muy importante y ojalá que el profesor Ronzones, sé que está trabajando muy bien acá, se lo ve en los eventos que se realizan, que son gente muy seria y los eventos son muy importantes, entonces la verdad que ojalá que lo sigan apoyando porque es muy importante que él esté con boxeo aquí en el devoto. Después de Buenos Aires 2018 se abrieron muchas puertas, en la cual hoy nosotros dentro de todo tenemos mucho apoyo en lo que es en el equipo nacional, a través de NAR y federaciones para el desarrollo, porque antes no sucedía eso, después de Buenos Aires 2018 hoy yo tengo la oportunidad de trabajar con cadete y juvenil y en el desarrollo de todo el país, en la cual donde uno está trabajando y viendo talentos, y a la vez también hay un cuerpo técnico que la cual está trabajando con élite, cosa que no sucedía antes, a veces estamos trabajando en forma simultánea, a veces hay un equipo trabajando en el SENAR, concentrando, y en forma simultánea estamos trabajando en el SEISA, en el SENADE, con busca de talentos, o sea en este caso pude trabajar con cadetes, y si no con juveniles, cosa que no sucedía antes, así que creo que hoy vamos de a poquito avanzando, yo siempre dije que, yo no lo digo, sino todo el equipo en general, esto es un trabajo a largo plazo, creo que nosotros es el primer año que estamos trabajando con élite, pero creemos que vamos a tener, si todo continúa así, vamos a tener muchísimos resultados en un futuro. Tenemos últimamente, últimos tiempos, hemos tenido resultados, lo que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud, medalla de oro Brian Arregui, medalla de bronce Mircos Cuello, y Victoria Zaputo. En los últimos 40 años, fueron los mejores resultados en los Juegos Panamericanos. En 1999, habíamos sido medallistas Omar Narváez y yo en los Juegos Panamericanos, creo que después de casi 20 años, se volvieron a escoger unas medallas en los Juegos Panamericanos. ¡Gracias!